Este tipo de logros, por ejemplo, yo acabo de publicar una imagen de nuestro querido Sekibishini donde obtiene disco de oro con la canción Ellos, la versión original, doble disco de oro, Sekibishini y a mí me gustaría que todo el que esté escuchando vaya y le deje un comentario porque son logros que tienen nuestros artistas y aquí al final verá todo el que es fanático y quizás el que no es tan fanático pero que también celebra estos logros y no podemos ser mezquinos, hay que darle sus méritos y felicidades a Sekibishini por este logro que aunque es uno de los tigres que tiene unos meses que ha cambiado, ustedes ven que no está envuelto en líos la chercha que caracteriza a Sekibishini pero creo que su trabajo sigue dando buenos frutos así que necesito que vayan a la cuenta de Instagram mía y ahí le dejen un mensajito a Sekibishini en mi cuenta de Instagram personal, Luis Nicorporán el que ve este video se suscribe a mi canal y activa las notificaciones y ahí debajo también está el link para el podcast, podcast Luis Nicorporán este fin de semana el choliseo de Puerto Rico es invadido por dos dominicanos que son los anfitriones principales, creo que es un fin de semana histórico para la música dominicana en Puerto Rico espera no sé si en ocasiones anteriores había pasado pero para mí Luis Nicorporán creo que es la primera vez que pasa esto un fin de semana invadido este escenario de más de 12.000, 13.000 personas por dos artistas dominicanos como los anfitriones de la noche les estoy hablando de El Alfa El Jefe y Redimido El Alfa tiene su concierto el sábado 5 de octubre Redimido al otro día 6 de octubre tiene su concierto también oiga cómo anda nuestra música y nuestros artistas representándonos fuera de RD El evento de El Alfa está pautado para el sábado donde estarán presentes muchos artistas de los que él ha tenido colaboración Del Patio estará por allá secreto ya fue anunciado Shelo Shack como artistas de República Dominicana de los que fueron ya de manera oficial anunciados también ha sido anunciado Mike Tower anunciado a Farruko, Arcángel, Zion y Lennox son de los artistas que hasta el momento ha confirmado El Alfa El Jefe aunque tenemos entendido que habrán otros más que le van a dar ese espaldarazo verá, de DPR dominicanos no tengo el dato específico de quienes más van a estar presente eso pasará el sábado pero el domingo entonces Redimido que tiene su evento llamado La Resistencia si mal no recuerdo va a engalanar también este gran escenario del Choliceo lleno a capacidad y felicitar a Redimido que sus boletas fueron vendidas hace aproximadamente el sold out se hizo hace aproximadamente una semana faltan alguna boletita por eso se vende se vendió qué sé yo antes de ayer ayer felicidades porque son dos artistas que representan nuestra bandera para el que no lo sabe Redimido es dominicano netamente de acá aunque tiene un tiempo viviendo fuera unos años pero representa República Dominicana y El Alfa que vive todavía acá en nuestro país y son los dos artistas yo estoy feliz porque esto es un día histórico para nuestro movimiento el Choliceo de Puerto Rico este fin de semana es engalanado por dos estrellas dominicanas El Alfa El Jefe y Redimido que me gustaría que los que están viendo si aparece alguna boleta tengo entendido que el evento del Alfa también está prácticamente vendido total igual el de Redimido si puedes josear por ahí estar presente eso hay que disfrutarlo y el que pueda darle ese apoyo que me vea de Puerto Rico lo hace también mucha gente me ha comentado que compró su boleta en YouTube yo leo los comentarios vamos a desearle todas las buenas vibras a ambos que esa noche puedan ellos votarla al máximo en el caso del Alfa que es el quizás que mucha gente sigue al Redimido a hacer otro tipo de música en el caso del Alfa el cuenta con muchos artistas muy queridos por el público urbano en sentido general hablándole de manera directa y clara y que son también estrellas grandes en PR un Zion y Lennox con una trayectoria de muchos años de los de la nueva Unmight Tower que está ahora mismo en su mejor momento esto le da a el Alfa de manera particular la seguridad de romper y matar en un show además de sorpresas que tendrá en ese lugar Redimido que entiendo que estarán presentes también algunos artistas de PR o de la misma línea musical de él déjame entrar al Instagram de Redimido a ver quién es él ha confirmado que estarán presentes en el evento ok bueno ahí subió la foto la última foto anunciando el sold out que estaba lleno ok no veo específicamente lista de artistas pero pero ok bueno si estarán presente allá los muchachos de República Dominicana Pocento Alto Rubinsky recuerden que ellos tienen una de las canciones que el año pasado rompió Records que es el Trapstorno ellos estarán presentes allá en el Choliceo o sea felicidades redimido felicidades alfa el jefe por poner nuestra bandera en alto con su música y llevar nuestra cultura a otras aguas aunque Puerto Rico es muy cercano a nosotros y tenemos un sentimiento de unión al final tanto los artistas de allá como los artistas los pocos algunos artistas de acá son apoyados allá pero hay algo que nos une y es este sentimiento y cercanía que tienen ambas islas RD y PR yo sé que no es por lo menos ellos dos serán muy respaldados y ya lo están siendo ahí están las ventas de las boletas y el público allá los va a hacer sentir como en casa vuelvo y digo felicidades alfa el jefe de todo corazón y felicidades Gizzy Willie redimido un par de llamadas del público que quiera decir algo con respecto a este tema a ellos dos desearle buenas vibras para este fin de semana 809-566-1045 el que ve el video comenta ahí debajo también un día histórico para el movimiento de República Dominicana buenas tardes buenas tardes papi yo vengo de Río Piedra y voy a ver el concierto para allá para Bayamón quien me habla quien me habla la volante fue la amba Tivo Rey volante que sientes tú como fanático y como dominicano tener dos de nuestros artistas que van a poner nuestra bandera en alto hasta los pelos se me engrifan aquí pregúntale ingeniero que lo tengo aquí al lado mire Rey eso es uno de los logros que nosotros como música urbana estamos empezando a cosechar ya los frutos se están viendo ya se están viendo se están empezando a ver y esos son los primeros pasos vamos para premios internacionales también y eso el alfa va a reventar en Puerto Rico al igual que redimido también que es un artista ya con una trayectoria perdón una trayectoria más larga que la del alfa exacto gracias el alfa explota explota bueno en el caso de redimido llenarlo fue más fácil porque él ha llenado otros escenarios el luna park que tiene una capacidad mayor de personas y que es más difícil llenar porque por ejemplo en argentina hay menos dominicanos que un por decir un puerto rico y redimido llenaron el luna park y otros escenarios buenas tardes hello se cayó 566 1045 el público las palabras para redimido y palabras para el alfa el jefe hello buenas tardes como tu tabú patanista con papeles documentos y tevis incluido y estos papeles son grandes dale patanista tus palabras para el alfa y redimido es que las felicitaciones no son para el alfa nosotros que o por lo menos en mi caso que soy all school y vengo escuchando mucho el género de puerto rico de los tiempos de dinoy y de eric boricua guerrero un sinnúmero de exponentes señores hay que felicitar a todo el exponente dominicano por agarrar las aguas a donde están llegando lo está haciendo con sus premios de disco de oro exactamente el alfa con conciertos multitudinarios en el ámbito de la música cristiana redimido excelente y es un logro para todos eso es para eso realmente es un logro para ti como fanático para mi como comunicador y para todos los artistas exactamente entonces lo único que podemos agarrar es bendiciones que sigan trabajando fuerte y tratando de limpiar un poco más para que las partes que no ha llegado termine de llegar wow que comentario mi respeto para ese oyente ahí está me gustaría saber y que los que ven el video también o escuchan el podcast dejen su comentario ahí debajo nuestros artistas debemos valorarlos más y eso que sentimos dejárselo saber un comentario en instagram nunca está de más una palabra de aliento para ellos que para llegar al lugar donde están han pasado mucho 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 trabajo última llamada hello buenas última llamada hello corporal adelante oye rey para esos fanáticos fieles del alfa le tengo una oferta estoy haciendo un viajecito en yola muchacho no deja eso abusador mic 104 punto 5 punto 5